Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo Bueno, como veis, el tema vidas, como andamos, bastante... bastante entretenido, ¿no? Porque me parece curioso que... Mi mejor juego de Pokémon que es Pokémon Rubí El que más cariño le tengo y el que más todo Sea el que más posibilidades tenga de perder antes de llegar a la liga que he tenido nunca No me va esto, no me va Bueno, Hades, tenemos que soltarlo, no me hagas un Wailmer Por favor, te lo digo, muere Ha soltado a Hades, este tío no quería cuentas con nadie Así que nada... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? En compensación, lo que veo es Lope Un Sandriu, que se transforme en un Sandlas Que tenga terremoto Encima creo que lo aprende, por lo tanto nos ahorraríamos la MT Y se la podríamos dar a otro Creo que aprende también Garra Metal Pues eso es lo de la cobertura Y ya está Y no tenemos nada más ¿Qué tenemos por aquí? ¿Otro tipo acero no tenemos? No tenemos nada tipo tierra Y necesitamos con urgencia el tipo tierra Sobre todo para la cobertura del tipo eléctrico Que somos bastante... Bastante eso Esto Eso es lo que tenemos Así que nada, lo que vamos a hacer es lo de siempre Vamos a esperar a la siguiente ruta Atrapamos al Pokémon que sea O sea, o no lo atrapamos Es lo que quiero decir O no lo atrapamos Entonces, bueno No hace falta irse hasta la cueva Yo creo que directamente Podemos agotar los recursos No muchos Porque tampoco Me voy a ir ahora a rutas anteriores Ni voy a hacer nada de eso Directamente Igual aquí todavía no podemos atrapar nada Yo creo que todavía no podemos atrapar nada aquí Ah, sí Cactur Cactur Que me parece Muchísima mejor opción Que Nashly Me parece muchísimo mejor opción Este Pokémon aprende Brazo Pincho Aprende 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 A Raigo Entre otras Sería una buena opción Pero no Pero no Porque no es de tipo planta ¿Para qué? Entonces vamos a ir a la cueva Que yo creo que es donde tenemos que hacer ahora todo el chanchullo Y si no Pues mira Pues tenemos a A Sandalas Y ya está Tú también Aquí hace un calor sofocante Y en Pokémon Zafiro Llovía mucho Me gustaría volverme a pasar este juego En plan normal Con el cartucho y todo Con mi vecino tío Otra vez Este solo ha sido provocado Por el poder quemar a la cueva ancestral Esa esfera roja Entiendo Sígueme Este sol La gente No solo Vale, sí Que nos vamos a morir Estamos todo el día Pues eso En verano Aquí hay unas señoras aquí Cuidando la cueva Como si alguien fuese a entrar Viven aquí cuatro viejos Bueno, venga Pues entro ¿Cómo se llama la cueva? Cueva ancestral Vale, aquí nos da una opción De poder atrapar a Mira, no tengo destello Ah, no tengo destello Sobre todo que enseñar a alguien Pues mira, eso igual se nos enseña a Jiraya Porque Jiraya estoy viendo Que va a ir todo por MTs Pero todo por MTs Sorpresa, cinta, fuerza o adaptación Pues le quito la adaptación Que se lo voy a acabar quitando Y que se ilumine la hoja Y ya está A ver A ver qué nos aparece por aquí Creo que por aquí No sé si habría igual alguna A ver qué nos aparece Corfish Nada Nada, pues decidido Pues nada Pues el OPS Pues se nos queda adentro Hubiera preferido otro Pokémon tipo tierra Imaginaos que nos hubiese habido Stilix Quiero un Stilix Tío Me hubiera molado un Stilix en el equipo Que así ya suplimos Bueno Es que caro En estos juegos Es lo que digo No es Stilix es bueno Pues eso Pues con cabeza hierro Pilos guay Mira, pilos guay Pues no me hubiera Igual lo hubiéramos atrapado Pilos guay Igual lo hubiéramos atrapado Igual lo hubiéramos atrapado Pero bueno Yo creo que Atrapado O sea, teniendo a un tipo tierra Ya solo por el hecho De ahorrarnos ¿Eh? ¿PT? ¿Cascada? ¿Eso es cascada? Cascada Bien, bien, bien Bien Magma Nada Y Groudon La cueva de Groudon Hola Groudon Hola Groudon Me acuerdo perfectamente Momento Me acuerdo perfectamente Claro, yo no tenía La Master Ball Cuando esto, ¿no? Entonces, claro Yo tenía que guardar la partida Y cuando no Cuando se le agarraban las Poke Ball Apagaba y se encendía ¿No? Pues eso que ahora mismo No se hace Atrapar Pokémon legendarios En esta época Era imposible No Lo siguiente Yo voy a usar la Master Ball Porque Sabéis que los Pokémon legendarios Pues están prohibidísimos En los bloques Y a mí conseguir esta imagen Ya está Groudon está atrapado A mí me Me tardé No os puedo decir Los meses Ni las semanas Ni nada O sea, es una pasada Me acuerdo que Es que, tío Me acuerdo como si fuera ayer Yo tenía antes O sea, la cama Esta era otra Y tenía abajo Tenía otro colchón Y me acuerdo Que empecé a dar O sea Estaba tumbado yo Jugando así Todo viciado Con el uniforme Del colegio Me acuerdo todavía Empecé a dar saltos Ahí como un loco Se rompió Unas De las tablas De las que están No sé cómo se llama Tío Las maderas Del este Y yo Amas Que se ha roto La Que se ha roto La gama Y yo ¿Qué has hecho? Cosas de crío Pero me acuerdo Que estuve saltando Pero se ha tumbado Estaba saltando Ah, mierda Porque luego encima A Groudon me acuerdo Que lo subí al 100 En el Pokémon Colosseum O sea Me lo empecé a pasar ahí Empecé a ganar partidas Una pasada O sea Groudon Es de los Cuando atrapas un Pokémon En aquella época Y lo ves ahora Que te regalan Pásate por el game Y te regalamos un Groudon O te regalamos un Latios O yo que sé A Mew Te regalamos a Mew A Celebi Con lo guay que era Y ahora Puedes atrapar Con una Poké Ball Puedes atrapar A prácticamente cualquier legendario Yo no sé Para mí Se han cargado Bastante de la De la experiencia De De los juegos No, no sé Que realmente Supusiese Un Un reto Atrapar Los Pokémon legendarios Pero es que ahora Está como Super prostituido Eso Y Ah, pues ahora Te lo regalamos Y ahora Pones este código Y te regalamos El último Un poco que ha salido Que es super legendario Que es super tal Para qué No te voy a No te voy a soltar Porque me da pena Pero nada Nada Pues eso es Andrew Tenemos Ya le tengo puesto El mote Pero bueno Me voy a hacer una lista De De la gente Que lo tenía que haber hecho Cuando empecé la serie Esta Que creo Que lo dije Y no lo he hecho Pero Para la siguiente serie Si Si No lo voy a tomar Más en serio Apuntar los nombres De la gente Que comentáis Y así Por lo menos Tener Mínimo 6 Y ir teniendo Pues eso Los Los nombres Y ir poniendo Los nombres De la gente Que además Es algo Que Gusta No O sea A todo el mundo Le gusta Que le pongan Su nombre A ver Venga va Vale Aquí se me antoja Vamos 8 minutos Yo creo Lo que hago En este capítulo Es Levear Lo que es En el gimnasio este Porque yo creo Que El nivel que estamos Yo creo Que no es Para Para este gimnasio Nivel 40 Yo creo Que es un poco Flojo Yo creo Que es un poco Flojo Vamos a llegar Al final A ver Como sería Esto Creo que así Vamos a llegar Nos vamos a caer En la En el siguiente No sé que estoy haciendo Se me tengo que caer Igualmente Así Ahora vamos haciendo Aquí los combates Poco a poco Leveando Y Y hasta Veis Es que es esta Por ejemplo Ya al Al 39 A Jiraya A Jiraya Seguramente Es que Es que A Jiraya Nivel 49 Aprende Paranormal Es que El nivel 49 Tendría que estar Ya evolucionado Tendría que estar Ya evolucionado Porque Con toneo Yo cuando Ni se lo enseño Porque La confusión Me va a venir En contra Siempre Le quita más Esto que Lo otro De todas formas Nassleaf Ya es de tipo Siniestro O todavía No tiene El atributo De siniestro Blaze Seeker Blaze Seeker Fácil Programa Y eso Para el siguiente Capítulo Estarán un poco Más leveados No mucho más Lo que me de Este gimnasio Y lo que he estado Antes Por el Por el Este Por el Por el Mar y así Y yo creo Que para el Nivel 45 Yo creo Que para los Cinco niveles Yo creo Que para cada Uno Cuatro o cinco Niveles Yo creo Que me da No, no sé Quiero pensar Que quita más A ver Buceo No, quita más Sur Ahí está Ahí está Vamos a hacer Aquí los combates Hasta que Acabemos Esto Pero lo que me Revienta es Eso Lo que me revienta Es no tener Ningún tipo O sea Nada de tipo Blanca En un juego Que es tan Importante O sea Que hay tantos Pokémon Tipo Agua Y no tenemos Nada de Gordisco No, Gordisco No, Gordisco No, Gordisco Rayo Quería hacer Big Tribble Bien Big Tribble Chachi Ahí está Seguimos subiendo El nivel Aquí al equipo Y nada Gente Pues igual Es que En diez minutos Vamos a avanzar Un poquito Más Vamos aquí Vamos a elevar Un poco más Al Al Dream Team Ay, Dios mío Anfaros Otro que tendría Que estar aquí No está Anfaros Qué bueno Ay, claro Está lloviendo Fuerte Puño Trueno Ojo, cuidado Que tiene Puño Trueno Va a sacar a Jiraya Con sorpresa Impact Trueno Fuerza Quita Quita Más fuerza Aquí Es que me revienta Quita Más fuerza Que Wingle Esto lo hacemos Rápido Si es un Pokémon Así Porque si Los entrenadores De la generación Están al mismo nivel Que yo Mal asunto Yo creo Que el líder Estará Por el Por eso Por el 45 También Por ahí Es que No sé Es que A nivel 50 No los voy a subir Porque yo creo Que tendré Que es lo que Dice Ay, Dios Mío Más Premonición Nada Me la pela Tu premonición Chaval Ay, que nada Gente Vamos a dejar El capítulo Por aquí Matamos A esta gente De aquí Ya está Paper Neblina Desconoce Nada Aquí mi Blapen De este Al 49 Para la liga Entonces Tío Mira como me vacila Puñetero Pelica Rayo confuso Hombre Tuveremos Tipo Eléctrico O tipo Roca Espera Me está tocando La moral De verdad Con el disco Tampoco le va a hacer Nada Pesado Se te va a acabar Es que Siguiente Marril Es que no tiene nada Les podría enseñar Las MT Pero imaginaos Que le hubiera enseñado Terremoto A Agro Perdemos Perdemos una vida Perdemos un Pokémon Y encima perdemos La mejor MT Del juego Es que por eso No me la quiero jugar Porque ya Ya he aprendido Gracias Ya me ha pasado Alguna vez Eso Sobre todo Las primeras Series De Pokémon Del canal Ya no me hay que jugar Y la última Ahí está Es Pinara Con Rueda Fuego Y pa casa Así que nada Yo seguiré Deleveando por ahí Y en la siguiente Pues ya Tenemos el equipo Más Más mejor ¿A dónde me voy? Yo me voy a ir a Empezamos por Algaria otra vez Y en el mismo Me voy hasta Ciudad Zoromar Y a ver Qué es lo que pasa Por ahí gente Así que nada Una vez Nos volvemos En el siguiente No está bien la cosa La cosa no está bien Muy pocas vidas Muy buen equipo Pero muy pocas vidas Para Para la liga Pokémon Así que vamos a ir Preparaditos A este gimnasio Y el tiempo que me lleve Nos vemos gente Chao